Pues ya estamos aquí de nuevo Ya hemos vuelto de las vacaciones Se nos ha acabado lo bueno Aquí empieza la temporada de este año Ya mismo estamos manos a la obra Como los niños empieza el curso escolar y nosotros también estamos Claro, nosotros tenemos que empezar la cocina ¿Para qué coman los niños? Bueno, los niños no están niños Porque yo también quiero comer y ya están niños y no soy Cocina con mi madre ¿Y qué novedades traemos este año, madre? Uy, novedades tengo yo muchas Pero no las puedo explicar Pero tienes un montón de recetas, ¿no? Tengo un montón de recetas Has estado todo el verano buscando recetas Yo recopilando recetas, inventando recetas ¿Eso también es, verdad? Sí, sí, mira, sí Porque a mí me gusta sacar de aquí y de allí Y ponerle del otro lado Y luego sale lo que sale Y luego, claro, así es que ella dice A mi manera Es que es lo más bonito que hay Acordaros que este año las recetas salen los jueves a las 8 de la tarde Sí, no se os vaya a olvidar, ¿eh? Estar pendientes de esa hora porque tenéis que verlas, comentarlas Y todo el mundo a ver las recetas Y sobre todo compartirlas Claro, cuanto más gente las vea, mucho mejor No las quedéis para vosotras solas No, 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 no No, no La sabiduría hay que compartirla Eso mismo Yo lo que sea lo comparto Pues vosotros lo que veáis también Y una cosa importante Que este año venimos también con alguna novedad Sí, sí Nosotros cada vez que volvemos Traemos cosas nuevas Este año vamos a hacer un vídeo podcast de cocina Yo haré lo que me digas A ver lo que sale Ya ves tú si vamos a sacar cosas de ahí Nos vamos a dedicar a decir recetas Pero también a contaros cosillas nuestras A daros nuestra opinión sobre muchos temas Ah, eso está muy bien Eso va a estar genial Porque a mí me interesa que tú le contes a la gente cosillas tuyas De cuando tú eras joven De cuando era joven yo Esas cosillas Sí, las cosas de la juventud Para que todo el mundo esté enterado No, y tu opinión sobre algunas cosas que están pasando en el mundo Que también nos interesa Bueno, también lo que sepa también lo opinaré Así que a partir de ahora también tendréis vídeo podcast ¿Y cómo se va a llamar el podcast, madre? Y ya estaría Vídeo podcast de cocina con mi madre Anda, ¿qué os parece? Ya veréis, qué bonito Vamos, yo creo que va a ser lo más este año Esto va a ser lo más de lo más ¿Cuántos capítulos vamos a hacer? No lo sabemos Los que nos dé la vida Los que el cuerpo aguante Ahí está Porque nosotros nos liamos la manta a la cabeza Y luego decimos ¿Pero qué hacemos? Nosotros haciendo más faena Llega un momento que ya no podemos Y decimos Hasta aquí hemos llegado Pero bueno, lo vamos a intentar ¿Y tanto? Por vosotras Bueno, pues vamos acabando Porque esta gente ya sabe lo que le hemos creado Claro, y levantado los de cabeza a escucharnos Besito, besito Y nos vemos yo mismo Oye, y por favor, compartir el vídeo Y acordaros Los jueves a las 8 de la tarde Nuestras recetas de cocina Y el podcast, pues no sé cuándo saldrá Pero cuando salga lo veis también Ahí está Cocina con mi madre Suscríbete al canal si aún no lo has hecho O clica en cualquiera de estas imágenes Y mira nuestras recetas Gracias por ver el vídeo